hola vamos a hacer el unboxing de la del optiplex 3070 en la versión micro es la chiquitica el form factor que es bien pequeño está en específico la compré en amazon tiene 32 gigas de ram tiene un terabyte de disco duro ssd solid state drive y tiene dos terabytes de disco duro hdd normales mecánicos viene con windows pro instalado y vamos a ver qué en la caja nos mandan el un mousepad bien sencillo el teclado clásico de del y aquí adentro está el real deal wow es bien pequeña esto de aquí es la computadora es todo esto de aquí es un core i5 también de que generación compré un core i5 95 00 t a 3.7 de velocidad vamos a ver este es el cable de alimentación trae la antena wireless amé otro wifi el mouse el mouse igual uno de del clásico nada fancy aquí está el librito con las instrucciones este es el cable de la corriente y aquí está la computadora más papel y ya todo lo que hay en la caja bien bien pequeña es nada es esto ya bien chiquitica por lo pronto voy a tener que ponerla aquí en el escritorio pero igual no se lleva mucho espacio ya después compré un un stand de Dell que se le reemplaza a este monitor y entonces se pone adentro entonces vamos a conectarla a ver qué tal vamos a ver un stand de Dell que es el cable siempre formo un reír de rojo cuando empiezo a quitar las cosas vamos a ver en si yo las necesito sólo para conectar las cosas remoto no la voy a usar como estación principal sino para tener una estación windows que hay veces que necesito hacer cosas en windows y no puedo usar la mac y con ese propósito fue que la compré por lo tanto me imagino que con este teclado ahora para configurarlo después no lo voy a usar más ni el teclado ni el mouse teclado grande numérico y vamos a ver deja que conectarla, creo que tiene un cable USB HDMI por acá que venía con el monitor, voy a conectárselo a este a ver que tal oh es DisplayPort, no todavía tengo aquí en DisplayPort aquí por acá HDMI, oh Display también sí el cable que tengo es DisplayPort, no es HDMI, déjame ver si este tiene puerto DisplayPort sí, tengo uno aquí, menos mal si no tenía que ir a comprar un DisplayPort para configurarla que había un HDMI conecté pero no la, se puso en blanco la computadora pero no, como todavía no tiene corriente vamos a ver este va aquí y este y este acá y temporalmente la vamos a probar aquí pero después la voy a organizar y la voy a poner donde tiene que ir aquí conectarla me la conecté me la conecté vamos a ponerle la antena WiFi y conectarle el mouse y el teclado temporalmente temporalmente y ahora lo hago más en sentencia un momento de la verdad porque me la conectaré me la conecto la conectación se es ¿No enciende? Bueno, vamos a ver ¿Por qué no enciende? Como que quiere encender Pero no enciende, déjame desconectarle Y ya, oh mira ya Ya está encendiendo Y tengo el Tengo el monitor jorobado Así que Como lo estoy usando para la Mac Lo tengo aquí jorobado, a ver si lo enderezo Son Técnicas Cosas que pasan Fallos técnicos que pasan Bueno, cuando le quite el mouse Si encendió Deja conectarle el teclado al mouse A ver otra vez Que si no da problema El teclado funciona bien Vamos a ver el mouse Y el mouse también Ahora tengo que configurarla Que la voy a hacer jorobada Vamos a ver Y así jorobada Sí Sí Inglés Estados Unidos No 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 No